Bienvenidos a RSTV. Desde hace 8 años la compañía Coca-Cola, a través de la Fundación Inca-Cola, junto a la ONG Prisma, han venido ejecutando el programa Educanimando, que es un trabajo coordinado con diversas UGELs y del Ministerio de Educación. Bueno, esta iniciativa tiene como objetivo captar, capacitar a docentes a nivel inicial en materia de salud, actividades físicas, alimentación, hidratación, entre otras. Hemos invitado a Julia Sobrevilla, ella es gerente de Asuntos Corporativos y de Comunicación Corporativa de Coca-Cola, para que nos explique un poco más el tema. Bienvenida, Julia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme acá. Muy encantada de venir a conversar Educanimando. 8 años. ¿Qué impactos has tenido en estos 8 años? Bueno, hemos capacitado a 7.500 docentes, hemos impactado a casi 160.000 niños directamente. La verdad que es un lindo programa. Prisma es nuestra ONG asociada que lo ejecuta y que lo creó en realidad. Lo hacemos a través de la Fundación Inca-Cola, que es una sociedad entre Coca-Cola y Corporación Mible. Y bueno, básicamente lo que tenemos es... El programa se creó en un momento en el cual la currícula de actividad física, donde se había borrado un poco de los planteles de los colegios. Entonces, respondía a una necesidad. Primero respondía a uno de los pilares de la Plataforma Sostenible de Coca-Cola, que es el movimiento y la promoción del movimiento. Y el segundo era responder a una necesidad que tenía en ese momento el país, de promover el movimiento entre los niños más pequeños y hacerlo de forma lúdica y enseñar un poco a los profesores, a los profesores que el movimiento y la promoción del movimiento no tiene que ser reglamentada, regimentada, no tiene que tener criterios específicos para ser también eficiente y efectiva. Hay que ser lúdica también, ¿no? Así es. Entonces, Educanimando es un programa que lo que hace es capacitar a los docentes para que en cualquier momento del día, digamos, del día curricular de la escuela puedan incentivar a los alumnos a que se muevan, ¿no? Entonces, tiene una serie... Hay capacitaciones en vivo, hay una serie de libros que ilustran y muestran cómo hacer esta, digamos, esta promoción de la actividad física. También tenemos un kit que les mandamos a los profesores. Y luego, también tenemos unos pequeños, digamos, materiales para los padres. Y cada cierto tiempo hacemos unas ferias, digamos, de Educanimando, donde van los niños y se hacen muchas actividades físicas. Justamente ayer tuvimos una con 400 niños para cerrar el año. ¿En dónde? ¿En dónde? Fue en Villa María del Triunfo. ¿Viva María del Triunfo? Sí, sí, sí. ¿Cuántos niños? 400. Ayer fueron 400. Así que, la verdad que es un muy lindo programa. Y lo que hicimos es, digamos, desde el 2007 que lo venimos ejecutando. Y si bien es un programa muy lindo, es un programa que demanda mucho uno a uno, ¿no? Entonces, utilizando los recursos de la modernidad, lo que hicimos hace un año con Prisma, es que empezamos a desarrollar toda una plataforma digital de Educanimando. Entonces, Educanimando tiene un Facebook. Y el Facebook tiene ahora 17.000 seguidores. Y lo que queremos es que, bueno, que la plataforma digital le llegue a todos los docentes del Perú, ¿no? Eso es lo que sigue. Entonces, a través de la plataforma digital. Ahora, ¿tú crees que debe estar más enfocado en niños quizás de 3 a 5 años o de 6 a 10? ¿Cuál es el foco principal? Hoy por hoy, el foco es niños de 3 a 5 años. Es el foco de Educanimando, sí, es el foco. Pero eso no quiere decir que no se pueda... Es para dedicar la cultura de la creación, ¿no? Es la cultura del movimiento. Es la cultura de la actividad física. Actividad física. Es decir, se fijan los hábitos, se fijan... Lo básico del deporte, ¿no? Sí, cuando los niños son chicos todavía. Así que queremos instaurar... Porque es uno de los pilares de nuestra plataforma de sostenibilidad. Es decir, promoción del movimiento, digamos, a través de Educanimando. Lo hacemos en las escuelas. Es un programa que se hace con la ONG Prisma. Pero también tenemos programas de movimiento que son brandeados Coca-Cola, que son, digamos, programas como Movimiento de Felicidad, que hacemos con el doctor Alba hace 35 años. Programas que tenemos con María Macías también, que, digamos, que impulsamos y promovamos el movimiento. Entonces, es parte de nuestra plataforma de sostenibilidad. ¿Y cómo coordinan con las UGELES y del Ministerio de Educación? En realidad, ese trabajo, que es un trabajo muy importante, lo hace Prisma, sí. Es un chambón. Es un chambón. Y la verdad es que nosotros, ahora lo que queremos es acercarnos más al Ministerio, empezar a ver cómo podemos realmente ampliar esta base, volver este programa a un programa nacional, porque ha estado, digamos, en Lima. Y en algunas hemos salido un par de veces puntualmente a provincias, pero básicamente en Lima. Entonces, queremos potenciarlo, hacerlo más grande, que más niños se muevan, que más gente se mueva. Aparte, es una plataforma para incentivar el deporte en todos los colegios. De hecho, ¿cuántos colegios se puede haber llegado en estos 8 años? Pensando solamente que el año pasado llegaste a 17.000, ¿no? Niños, esos son niños, ¿no? Digamos, son niños porque son los niños que impactan los profesores. Entonces, mira, son una serie de colegios. Me parece que son como 300 colegios al año. Pero igual es una gota en el desierto, porque hay muchísimos colegios. Y creo que es un programa que está muy bien armado y que puede ser amplificado. Ahora, ¿implementan el programa Educanimando en un colegio? ¿Se mantienen el tiempo? ¿Se cortan? En ese colegio depende un poco del docente. Y ese es otro de los elementos que le queremos sumar justamente. Eso es el de monitoreo y evaluación y ver cuál ha sido el impacto. Exacto, cuál ha sido el impacto en los niños es más difícil porque son chiquitos y van subiendo de grados. Pero cuál ha sido el impacto en el docente, ¿no? Y cómo lo utiliza y cuáles son las herramientas que permanecen con él o ella. ¿Y cómo podría convertirse este en un programa nacional? Mira, yo creo que tenemos que explorar muchas avenidas. Hay varias cosas que tenemos en mente. Creo que la modernidad de la plataforma digital nos da una serie de herramientas. El mismo ministerio creo que tenemos un poco que reestudiar para realmente volverlo nacional y llevarlo a escala. Ahora, hay un tema muy importante que es cómo Coca-Cola ha podido ligar su marca al deporte nacional, ¿no? ¿Cómo está trabajando el tema del deporte en conjunto, no? Mira, en realidad nosotros lo que decimos es que, o sea, la compañía Coca-Cola, nuestro objetivo principal es incentivar a que la gente se mueva. Sí. Que haga ejercicio. Perfecto. ¿Cuál sea el ejercicio? No importa. Puedes bailar, puedes caminar, puedes montar bicicleta, puedes correr. Puedes hacer lo que quieras, pero lo que necesitas es hacer actividad física. Evidentemente, nuestro compromiso con el deporte también es muy fuerte, siempre lo ha sido, somos patrocinadores de la Federación, de las Olimpiadas, de, digamos, de muchos deportes formales, pero en realidad el compromiso que nosotros queremos y tenemos y que ahora es, digamos, es un mandato que tenemos que cumplir es tener un programa de actividad física en cada uno de los países donde operamos. Entonces, eso quiere decir, te invito a moverte. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, creo que lo hemos hecho muy bien con el doctor Alba, él tiene un programa que realmente ha sido muy potente para nosotros, que resuena mucho y que ahora justamente también estamos viendo cómo hacemos para que este programa se vuelva todavía más grande, ¿no? Sí. Bien, oye, ¿qué tienes para el próximo año? Ya se acabó, se acaba prácticamente el 2015. ¿Qué balance y qué perspectivas tienes para el próximo año? Mira, este ha sido un buen año, un año un poco de consolidación, justamente de ver todos los programas que hacemos, es decir, tenemos una plataforma de sostenibilidad muy clara, muy definida, tenemos que asegurarnos que todos los programas pasan por esa balanza y que efectivamente el balance es positivo y que cada uno de estos programas, como Educanimando, por ejemplo, tenga escala, sea replicable, sea sostenible, es decir, creo que ahí hay, y que además tenga un lugar dentro de la plataforma de sostenibilidad que está dentro del modelo de negocio, ¿no? Eso es importante. ¿Y qué se viene el próximo año? ¿Coca-Cola? ¿Coca-Cola? Bueno, más Coca-Cola. Tenemos muchos, tenemos varios planes bien entretenidos, tanto con la marca Coca-Cola como con la marca Inca-Cola y todas nuestras otras marcas, ¿no? Tenemos aguas, tenemos jugos, tenemos... No, no, te decía por los proyectos de responsabilidad social. Ah, los proyectos de responsabilidad social, mira, en realidad... ¿Está preparando algo nuevo el próximo año? En realidad yo lo que creo que queremos hacer es consolidar, replicar y expandir. Entonces, eso es lo que queremos. Es decir, creo que crear cosas nuevas es muy bueno, pero creo que tenemos cosas muy potentes que tenemos que, primero, llevar a escala o, segundo, dar a conocer. Por ejemplo, tenemos un programa de agua que es maravilloso, de recupero de agua en Oxapampa, que tiene una serie de componentes distintos de reforestación, de promoción, digamos, de protección de las áreas, de las áreas verdes. ¿Está funcionando ese proyecto? Está funcionando y es la conservación y reforestación de 1.700 hectáreas de la zona yánica en Oxapampa. Entonces, creo que ese va a dar que hablar. Entonces, ese es uno de ellos. Esperamos tenerte muy pronto aquí, Julia. Encantada. Te agradezco mucho por la entrevista. Muchísimas gracias. Y ahí, acerca fin de año, así que... Así es, feliz fin de año. Feliz fin de año. Gracias. Ha sido Julia Soledilla, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Coca-Cola en el Perú. Ya regresamos.